En la cuenta de tres, todos bien cuantos decimos una, dos, tres. Gracias a su apoyo, señor gobernador, hemos llegado al esperado momento en el que el Museo de las Aves de México ha concluido su complejo proceso de remodelación y estamos listos para continuar con nuestra misión que es conocer, para valorar y conservar. Sin duda, esta remodelación ha sido de gran importancia y trascendencia, pero igualmente lo es el hecho de que hoy confirmamos que usted, señor gobernador, tiene la voluntad de dar continuidad a las obras de gobierno de nuestro estado, y esta renovación es una prueba de ello. A nombre de los que disfrutaremos de aquí en adelante, a nombre de todos mis compañeros de todas las generaciones, y a todos los que les ponen, le agradezco, le agradezco por dejarnos aprender lugares como este. Es un lugar divertido, grande, es una experiencia inolvidable. Siempre que aprendo algo nuevo, me da la impresión que todo el conocimiento del mundo está a mi disposición. Una de ellas es la voluntad de un muy buen coagulense del mundo, de mostrarnos a todos un tesoro, construido a través de muchísimos años de empeño, de conocimiento, de dedicación, de amor a la naturaleza. Por otro lado, en el caso de este edificio, a ver cómo lo preservamos hacia el futuro, Santillo, lo que quería decir, Santillo, si una joya como esta desapareciera. Dejaría de ser Santillo, Santillo es como nosotros conocemos. Para que hoy tengamos un museo renovado, en una joya histórica de nuestra ciudad, que alberga un tesoro, que es la colección de las aves de México. Aquí hay fondos, pues el patrimonio de 20, que se nos ahorra, hay fondos del gobierno del Estado, y hay fondos del gobierno federal, y esa es una joya, de verdad. A todos, a todos los felicito, y hago votos, porque este museo, como siempre se viene de niñas y niños, de lo mejor que tenemos, y que la inseguranza que tiene nuestro planeta, está en esta unidad de creación del universo.